¿Qué es la mujer más bella? Estoy creo que mirándole a los ojos a la mujer más bella, a la mirada más joven, a la sabiduría y a la eterna juventud, que de pronto le quitan una vida robada. ¿Le quitan o le dan? Pues a mí me dan. No, no me quitan nada, porque al final yo soy la poseedora de la verdad y me quedo muy a gusto diciéndolo. ¿La verdad es amarga, aunque muchas veces duela? No, yo creo que la verdad es mejor, purifica. Purifica, porque siempre escondiendo algo es amargo, es amargo. Sí, te liberas. En esta obra al final hay una liberación. ¿Qué es lo que necesitamos para que el alma se libere y para que vengamos a ver esta obra? Pues para que el alma se libere, ser sincero y querer a la gente, ser amigo, amigo de la gente. Y que la gente sea buena. Yo a los malos no me gustan. Me gusta la gente buena, porque me entiendo mejor y me siento protegida. Y para ver la función, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Por qué tenemos que venir a ver esta función? Aparte, obviamente, que es una cita obligada, porque ver a Asunción Balaguer es como que nos toque cada día la lotería. Bueno, gracias a vernos a todos, porque hay unos actores magníficos, como Carlos Álvarez Novoa, que es de premio lo que está haciendo. Ruth Gabriel, que tiene ya una larga carrera de interpretación. Y bueno, la presentación, la alternativa, según dicen, de mi nieto. Que me recuerda a mí mucho a Paco cuando está en escena. Sí. Me lo recuerda, es el que más se parece a su abuelo. Y yo espero que siga... ¿Cómo se siente Asunción Balaguer, mirando día tras día, en cada representación, los ojos de Liberto, esos ojos que llevan el apellido que ha marcado una generación, yo creo que de las más importantes del siglo XX y finales del XIX y principios del XX? Hay muchas importantes, la verdad. Era una generación de actores que habían trabajado, sobre todo en nuestro género, y escritores que han pasado muchas experiencias desde la Guerra Civil, de la República, antes, esta es mi generación del XXV, que somos bastante fuertes. Y entonces toda esa experiencia se carga en el conocimiento, en el conocimiento de poder expresar y reconocer. Yo muchas veces digo, soy un poco bruja, porque cuando alguien apunta algo, digo, ya sé por dónde vas. Esto es la experiencia de la gente mayor, que ahora no se la quiere escuchar. No se la quiere escuchar. O no tenemos oídos para oír. Hay que escuchar, exactamente, sí. Hombre, a veces, pero aquí en esta obra, pues la generación esta que pintamos no ha sido muy buena, porque lleno de tabús, eso no se dice, de esto no se habla, encubrir, y no hay que enseñar a que la gente joven sepa de todo, de las preocupaciones económicas, de las preocupaciones sentimentales, de todo, porque la vida es así, ellos se encontrarán cuando sean mayores. Tienen que empezar a ejercitarse. A los niños no se les dice, no, hay que decirles la verdad. ¿Cómo ha sido ese día a día, de coger el texto y decir, me voy a tener que aprender una función con mi nieto? O sea, esa especie de trabajo, de aprendizaje, de compartir, de ilusión, de sueños. Primero, te parece duro que no llegas, pero poco a poco vas incorporando el personaje y ya no lo sueltas. Si te gusta el personaje y lo amas y sabes a dónde va, lo que quieres conseguir con eso, pues poco a poco lo vas formando y además las obras, a medida que se hacen, quedan mucho mejor. Estamos más encajados. Encajados. Así que estoy deseando aquí hacer unos cuantos días, aunque ya la hemos estrenado, pero va a ser una delicia trabajar. Una delicia y aparte un autor novel, autor contemporáneo, un autor joven. Un autor novel, que es una nueva visión del teatro también, porque no tiene grandes parrafadas. Dice frases, sueltas en esas frases, hay que poner toda la intención para dar a entender qué es lo que se quiere decir. Ya para finalizar, ¿cuál sería el mensaje subliminal que Asunción Balaguer le daría al espectador para que esta función encaje también en las almas de ellos como está encajando en la tuya? Mira, el espectador es como una esponja, lo asume todo. Si se le hace bien, si se le da a entender bien. Y nos comunica a nosotros muchísimo su energía. Si la energía es buena, nosotros aumentamos nuestra emoción. Es mágico. Lo del público y el espectador, hay una corriente magnética que sentimos a ellos y ellos nos sienten a nosotros. Por eso el teatro es tan hermoso, porque nunca es igual. Lo único que sí que te puedo decir a Asunción es que nosotros sí que te sentimos a ti, de verdad. Muchas gracias. Gracias, guapísima. Gracias a vosotros. Ya está. Te lo doy a ti. Hola, con Iberto. Hola. Imagino que te habrán preguntado a lo largo de tu vida, de esta corta y hermosa vida, posiblemente 2.500, 3.000 o 5.000 veces, ¿qué supone para ti el apellido Raval? Para mí el tema tiene que ver con el arte, más que con el apellido. Yo tengo la suerte de venir de una familia que está trabajando, pues, tanto por parte de madre, Carmen Laporet, mi abuela escritora, mi madre también ha escrito, mi esposa es una escritora y actriz, mi abuela actriz, mi abuela actor. Para mí lo que significa realmente haber nacido en una familia que tiene este tipo de dedicación ha sido un privilegio, porque aunque yo siempre apuntaba hacia la ciencia y siempre era buen estudiante y tenía como condiciones para ello, siempre, de alguna manera, parece que naces en la familia que te corresponde, muchas veces. En mi caso, ha sido así. Yo me siento muy privilegiado de haber tenido la cultura que he podido tener, de haber tenido el apoyo a nivel de disponer de todas las herramientas para poder desarrollarme en este campo profesional. Y en este campo, cuando te llega el texto, te llega el texto, imagino, de la mano del productor de Juan José Oane o del autor, me gustaría que compartieses con nosotros cómo fue esa primera lectura que hiciste para ti mismo. Pues la primera lectura que yo hice para mí mismo del texto me sorprendió que era muy ágil, me sorprendió que empezabas una página y seguías y seguías hasta, al final, no parabas. Lo que le pasó a Nuria Espert, que cuenta Juan José Oane, que leyó la obra de un tirón y que le dijo, oye, me ha interesado muchísimo. Pues a mí me pasó. Y luego, sentí una relación muy especial con el personaje de Julio. He de decir, cuando yo leí la obra, el personaje todavía no era mío. Tenía que pasar un proceso de casting y entonces, pues, lo leí con esa pequeña reserva que tienes cuando te enamoras de alguien y de repente dices, uy, a ver si no va a ser esta relación posible. Con lo cual, sentí una corriente de mucha simpatía hacia el personaje, que es algo que nunca me había sucedido. Y mucha pena de decir, uy, si no me lo dan, a ver qué va a pasar. Pero esas son las dos cosas que me pasaron. Me pareció muy ágil la obra y sentí una corriente muy fuerte de empatía o de simpatía con el personaje. ¿Qué tiene que ver la función con la cruda o no tan cruda realidad, no? Sobre estos últimos capítulos que hemos vivido en estos últimos años, no? De vidas robadas, vidas que no te pertenecen, vidas que se apoderan de ti. ¿Cómo es esa vida robada y a quién le pertenece en el fondo? En realidad, la obra es una tragedia contemporánea. Es una obra que, a pesar de que sucede en los tiempos actuales y el contexto es el tema de los niños robados, sí tiene una estructura como de tragedia clásica. De hecho, el personaje de Ruth, Gabriel, Luz, escojo, igual que Edipo. Ella le lee al doctor la teogonía de Siodo, que es un texto clásico. Y lo que importa en las tragedias, muchas veces, es que los personajes, movidos por sus buenas intenciones, por querer algo muy justo que ellos sienten que les pertenece, de repente se encuentran con un destino que no se esperaba. Y esto es lo que le pasa a todos los personajes de esta obra, sobre todo a los jóvenes, que nos encontramos con que hay un gran secreto en esta familia que no conocíamos y entonces eso desenvuelve toda una serie de redefinición de esta familia. De alguna manera es una familia que creía que es de una manera y resulta que es de otra. Y siempre que ocurre esto, que en las familias hay una claridad, pues siempre hay mucha catarsis, mucha emoción, mucha sensación de no saber qué terreno estás pisando, pero como dices, función, la verdad purifica y yo creo que al final, aunque sea duro a veces recibir la verdad, al final te deja más entero. O sea, que si la verdad purificase al 100%, quizás no todas las familias, o la mayoría de las grandes familias, guardarían un secreto en su alcoba. ¿Cuántos secretos guarda esta familia? Esta familia guarda muchos secretos. Ah, ¿la nuestra dices? No, no, la de la obra de Teatro. La obra, la obra. Esta familia guarda muchos secretos y sobre todo guarda uno en relación a la propia familia que a la vez es muchos, porque aquí tenemos no solo robos, sino tenemos asesinatos, tenemos muchísimas cosas que suceden que están por debajo enterradas y pasa mucho en las familias. Esto es algo de las constelaciones familiares que ahora la gente lee tanto sobre Bergelinger. ¿Tiene que ver todo con esto? No todas, pero algunas hay historias. Tremendas. Y yo creo que eso sucede porque muchas veces en las familias se oculta precisamente para no tener que responder por los actos. La gente oculta por eso. Mida a la verdad. Para responsabilizarse de sus propios actos. Y en esta familia es lo que ocurre. Ahí está, que el médico no se responsabiliza. Y yo creo que la obra tiene mucho interés también en la medida en que hay dos generaciones, que yo creo que es muy importante, en esta obra hay una generación que es verdugo de otra. Y está muy bien cuando surge la verdad que se reconoce a las víctimas, se reconoce a los verdugos. Y eso siempre tranquiliza mucho a todos. ¿Cómo fue para Liberto el decir, vuelvo de nuevo a los escenarios? Creo que llevabas un tiempo ahí, ¿no? No, pero digo el escenario, el escenario teatral. Esa, el teatro, ¿no? Que es lo que de verdad creo que a los actores os hace hervir la sangre, ¿no? Tanto muchas veces para bien como otras veces para mal, ¿no? Pero lo que os hace sentir, sobre todo, creo que vivo, cuando dicen, voy a pisar de nuevo el escenario. Lo voy a pisar encima para los que son los ojos más bonitos del mundo. Sí, yo los escenarios que he pisado han sido recitando poemas y haciendo don Juan Tenorio dos días en el Cala de Henares, pero es la primera vez, de alguna manera, que afronta una obra teatral. Es decir, sería el comienzo de mendadura teatral. Y sí que estoy, primero, muy conmovido, porque tengo aquí a Asunción queriéndome mucho y yo queriéndola mucho a ella, y yo creo que eso es muy bonito. Y conmovido también por la experiencia con el público. Creo que es muy hermoso poder trabajar y recibir el resultado de tu trabajo a la vez que lo haces. Se aprende muchísimo, y no solo se aprende muchísimo, sino que además es una experiencia que creo que querré repetir a lo largo de mi vida continuadamente. Es decir, aparte de cine y televisión, ya me he sumado al teatro. Pues que la fortuna te acompañe y que el éxito no te abandone nunca. Sí, sobre todo, la fortuna es importantísima, pero también es importante la voluntad, y como decía Woody Allen, el 90% del éxito es la insistencia. Pues vamos a por ella. Gracias.